Me viste el melón, el Capi Castro, donde lo bajé, quién sabe cómo, y me doy la media vuelta y me imaginé la portería sin voltear a ver, me imaginé que el portero estaba adelantado. Mi primera opción fue pegarle fuerte, pero ya cuando vi que no tenía mucho ángulo, pues intenté el famoso piquete de vaselina al segundo puesto y pues cayó. Un minuto 90, para el mejor del inicio de Cruz Azul, para la victoria, son de esas que salven doble, triple, ¿no? De maravilla, la verdad es que no, en ese momento no, no lo creía, sobre todo que sacamos los tres puntos del último minuto. Ahí, a ver, párate ahí, Manolo, ¿cómo es esto de la recepción? ¿Cómo te venía el balón? Venía el balón, la verdad muy difícil, el Capi le pegó con un efecto que traía el balón y aparte la altura que traía, pero bueno, le metí bien el empeine para bajarla, y justo tenía para apoyarme igual con Mauro, pero decidí darme la media vuelta y pues bueno, veía el portero adelantado y ahí se la puse. Este la hago yo, este es mío, ¿no? Este es mi gol, y ahí con la gente disfrutando del festejo. Se cayó el estadio, además. Sí, 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 impresionante, la verdad es que un gol de sueño al último minuto, ¿no? Sí, son de esas cosas que vas a ver en unos años y vas a recordar con cariño, ¿no? Nunca se va a olvidar esto, la verdad es que, pues como ayer lo recordaba, de los goles en la liga mexicana, yo creo que es de los mejores, si no el mejor. Sí, sí, ahí estaba en el palco, gritando también, igual que toda la gente, me puse loca. Sí, ese es mi hijo, sí, sí. Ay, qué emoción, su cara.